¡Suscríbete al canal! 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 Yo suelo comprar los pantalones Entonces me compré este que es como reciclodélico Costó 38 mil Producto colombiano Vea, compra lo nuestro Y yo tengo varios así Porque en realidad de camisetas a veces Suelo tener muchas para dormir Que son así ya viejas Entonces lo que más compro allá son pantalones También aproveché y compré Estos baberos que son para la hija De una prima Como cositas para bebés, allá siento que son La verdad en todos estos lugares Tuve que contenerme un poco porque en las librerías Obviamente quería llevarme de todo Todos los afiches, todas las cerámicas Pero dije no, no más Ya me he gastado cositas Está bien pero ya Estos se los voy a mostrar más de cerca También son de una chica que estaba En E-Social que les digo que es como Un lugar donde Hay ropa de segunda Todo el tiempo, o sea es un sitio físico Todo el tiempo Y ella que se llama Gigi Hace como estos aretes De forma artesanal Todos son hechos a mano por ella Y quiso regalarme unos Y yo escogí estos que son como De una nueva colección que sacó Me gusta, me gusta mucho Como ponerme una flor Así como grande Y ya Este lo compré en nada Que es una librería independiente Acá en Bogotá Y este es un regalo para una amiga Ya le había comprado otra cosita Entonces se lo voy a completar Porque ya cumplió este mes Entonces Me falta como Completar el regalo Estos chistos Cuando estábamos en Avenida Chile Como que se me dio por chismos O sea es un lugar Donde venden Como objetos católicos Estampillas católicas Y bueno Todo eso Y me compré Esta camándula Plateada Se me hizo preciosa Vean Tiene ahí Y también tiene acá A Jesús Se me hizo divina Vean Al pelo Habían cosas muy bonitas Habían pañueletas También muy bonitas Por si les interesa Y también habían Varios pincitos Que amé Y unos anillos Este también se lo compré A mi abuela Siento que es muy bonito Como Cute Y yo me compré Este anillo No sé si lo pueden ver Bien ahí Bueno También es de La Virgen Y este Este pin Que también creo que es el corazón De Jesús Y el de la Virgen María Me encanta A mi todo eso Me gusta mucho No sigo mucho la religión O sea Si la seguí por mucho tiempo Porque yo estoy en un colegio católico Toda mi vida Y mi familia Mayormente es católica Pero como que sí Como que no El caso es que igual Estoy muy casada con eso Y me gustan mucho Todo ese tipo de cosas Estéticamente Y ya Si se me olvida algo Se los muestro por acá Por el momento Empezaré a empacar Y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!